¡Qué demonio, hombre! Paso en vez que miro la calma Me duerme que no con tu hermana Y las cosas que no puedo ver ¡Cállate bien! ¡Es el sol propio! ¿Y le gusta mucho la camina? ¡Te adoro! ¡No fuimos lejos, lejos! ¡Más allá de la marcha! ¡Una bachata para las mami, las mami! ¡Nos du吗? ¡Hasta la marcha! ¡Hasta la marcha! ¡No fuimos lejos, lejos!